RCG Media presenta El siguiente programa es clasificación B Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad Digital 106.5 FM presenta Plaza Sendero Sur presenta La F пожivar La F Una F Qué bonita se ve, ya mi yo que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mí, como la que vive aquí En mi corazón, que hacerla feliz Esta canción que quiera, que le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi mono Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré la placer, eres mi cartil Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar carita Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y a la antigüita chiquitita Y así cenan los carries norteños Esta canción que quiera, que le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi mono Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré la placer, flores sin cartil Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar carita Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Válgame Dios, qué sentimientos son Los Harry Norteño Banda Y estarán acompañándonos a lo largo de este programa Ya estamos al aire en vivo Acompañándote en Telate Show Hola, hola, hola ¿Cómo están todos? Buenas noches, martes en vivo Sí, completamente en vivo Hay mucha diversión, mucha música y variedad Como cada noche Este Late Show En RCG Media, el gigante de Coahuila Allá nuestros anfitriones Listos, hoy le damos otro cambiecito Pues para darle variedad también Y principiaremos, pues sí Con la reina, la belleza, la energía y la pasión Toda ella, aquí, para ustedes ¡Pesi García! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Qué gusto saludarle Ya es martes Y hoy, sí, también Ay, Telate, bienvenido Que esté con nosotros Porque hoy tenemos programazo especial para ustedes Que si tengo frío Es que acá abajo sí hace frío producción Gracias, señor Frutita Sí, acá Sí, acá hace frío Aparte, dejé las luces encendidas del coche Entonces, por eso No, es que aquí hace frío Aquí adentro A veces yo venía muy encuerda en la mañana Pero ya Para esta noche Ya es por eso que traigo las luces encendidas Y por eso Pues me pongo mi chamarrita ¿Verdad? Pero bienvenido Bienvenido a Telate Show Ya en este martes No estoy sola Estoy acompañada Eliud ¿Quién es mi pareja de hoy? Sí, pues tenemos variedad hoy Otra vez lo hemos invitado al programa Porque el público lo ha pedido Aquí está hoy Acompañándonos René Carreño Bienvenido, René Yeah Buenas noches, Esi ¿Cómo estás? Muy bien Te diría que mal Pero mi físico me delata Buenas noches, señoras y señores Mi cara de galán Estoy motivado Bien motivado ¿Qué onda con las luces prendidas? ¿Qué dijiste ahorita? Sí, las dejé prendidas Ah, ya en el coche Se va a descargar ahí el Pero bueno Ya pasó el chiste, ¿verdad? Buenas noches, señores Tenemos programadas Un gusto, Ceci, estar aquí contigo Y con todo este público tan bonito Eliud Padilla A los Harrys ¿Cómo están? ¿Cómo están, chavos? Qué bárbaro Tenemos música Tenemos muy buenos invitados Buenos invitados Eliud Dinos, ¿quién viene? Y rápidamente Desde Monterrey Muy joven Exitoso TikToker Y hoy nos da mucho gusto Recibirlo aquí en Telapes Raw Bienvenido Alan Pacheco Ay, Eliud Qué bárbaro No, no, no No es el TikToker Bueno, pues es que aquí Entre que el uno Que el dos Y todo Bueno, fue un avance Un adelanto Nada más de lo que vendrá Más adelante Pero Es que era para ver Si estaban atentos, muchachos A ver quién iba a salir Allá detrás Pero Vamos a empezar entonces Con deporte Con buena actividad En el programa Y aquí les tenemos Claro De nuestros consentidos Acá del Saltillo Football Club Y estamos contentos De recibirlo Hoy aquí en el programa Kevin Chaurán Ahora sí Bienvenido Sí Ahora sí salió Bienvenido Kevin ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Kevin Bienvenido Bienvenido Pasa Estás en tu casa Siéntate Adelante Gracias ¿Cómo te sientes El día de hoy De visitarnos Aquí en Telates Show? Feliz Agradecido por la invitación Mándale un saludo A Eliud Que se equivocó ahorita Eliud ¿Qué pasó? Te andaba confundiendo No, lo que pasa Es que alteramos Un poquito el orden Bienvenido Kevin Queremos que nos platiques Pues algo de ti También queremos saber Un poquito más a fondo Exactamente Empezaste muy chiquito A los seis años Sí, bueno Profesionalmente Empecé a los catorce Pero pues desde que Tengo memoria Seis años, cinco años Empecé pateando el balón Desde muy chiquito ¿Tus inicios? ¿Qué onda? ¿En el colegio? ¿En la escuela? ¿Cómo estuvo? En un club deportivo Ahí en donde soy Soy de Celaya, Guanajuato Este, mi mamá juega fútbol Entonces ¿Tu mamá? Mi mamá, sí Órale Mientras ella entrenaba Este, yo iba Y entrenaba igual Con el equipo De los menores Fueron tus primeros pininos Oye, fíjate Qué interesante Entonces viene de tu mamá Porque generalmente Pues siempre es el papá ¿Verdad? Pero ya Las cosas están cambiando Las cosas han cambiado El tiempo está cambiando Sí, no, mi papá también jugó Este, pero mi mamá Fue como que la más La que me llevó más ahí Por los rumbos del fútbol Y bueno Le agradezco mucho eso Nos dices que te estrenaste A los 14 años En tercera división ¿Verdad? ¿Con qué equipo iniciaste? Con Celaya FC Celaya FC Empecé con Celaya FC En tercera división A los 14 Y pues tuve la fortuna Que me subieron a segunda división Y gracias a Dios A los 15 años 16 años casi Este, ascendí a Liga de Ascenso Entonces ya desde ahí Como que me mantuve Muy joven Celaya Necaxa Lobos Murciélagos Zacatepec Atlético Reynosa Colima Saltillo Oye, muchísimos Muchísimos Pero también Vemos que también jugaste Americano No, no jugué Me gusta mucho Ah, ¿te gusta el americano? Sí, sí, sí Este, me gusta mucho verlo ¿Y nunca lo jugaste? Nunca lo jugué Este, digo Siempre fue como que Se me facilitó más el fútbol Pero el americano También me encanta mucho verlo Oye, ¿qué prefieres? ¿Xbox o PlayStation? Xbox, 100% Xbox, Xbox ¿Por qué? Yo creo que porque Desde chiquito me acomodé Con los controles Entonces ahorita quiero agarrar Uno de Play Y como que me cuesta Porque están medio larguitos De atrás Entonces prefiero el Xbox ¿Qué juegas? ¿Eres niño rata? ¿Juegas Fortnite? ¿O juegas juegos de hombres? De todo También juego Fortnite Pero fíjate que el Xbox También me gustó mucho Por el Gears of War No sé si lo llegaron a conocer O a jugar Y fue lo que más me gustaba Claro Yo juego en las oleadas En modo horror ¿Ah, sí? Sí Órale Yo se las debo Para que veas Para que veas Mi jugador favorito Es Canmine Ah ¿El tuyo cuál es? Marcus Yo creo que Marcus Marcus Sí A mí me gusta más El tenerte Bird ¿También? El ingeniero El ingeniero Me gusta Para que veas Que si lo juego No creas que te estoy choreando Yo tengo experiencia también Y se puede levantar la reta ¿No? Sí Claro Es más Aquí traigo el Xbox A ver Ah, lo olvidé Ah Perdón Discúlpame Kevin, desperdón Pero también juego También juego Oye, pues está bien Digo, la verdad Ahorita está muy de moda Y alternarlo Este, también con el deporte Pues está bien Oye Y ahorita estás en Saltillo FC Así es ¿Cuándo nos de tu entrada? ¿Cómo te ha ido? Este, muy bien ¿Cómo te has pasado? Muy bien, la verdad ¿Cómo te han tratado sobre todo? Excelente Este, es lo que yo comento Con cada gente Con la que puedo platicar aquí Este, llegué a un equipo con Que para ser segundo de división Es una institución muy seria La directiva Son tipos bastante serios Con los que puedes tener Una plática muy amena Y conocer, ¿no? De los proyectos Las ambiciones que tienen ellos Este, igual Javier Gómez Que es el director deportivo Desde que llegué Me ha tratado excelente Y no tengo ninguna queja Y la ciudad me está gustando bastante Oye, estás muy chavo Realmente Y ya tienes Tres operaciones Si no me equivoco Platícanos de eso ¿Qué pasó? De la primera Para empezar Tres operaciones Difíciles Son, yo creo que Los momentos más difíciles De mi carrera Una la tuve Yo jugué en Ecaxa Este, estuve dos años En Ecaxa El primer año Llegamos a la final de ascenso Y dos semanas antes O semana y media Previa de la final de ascenso Contra Dorados Me fracturé el quinto Metatarsiano Y fue difícil, ¿no? Este Yo creo que es de los momentos Más difíciles de mi carrera Pero, digo También son los momentos Que me han ayudado a crecer Como persona Y como deportista Y luego La segunda La tercera Este, ¿tú sientes que Que te hicieron Este, agresivamente Las faltas Que fueron con cizaña Que fueron adrede O si fue un accidente Se fueron al tacleo Como en el americano No, literalmente Las dos de los pies Fueron solos O sea ¿Se te dobló el pie o qué? Se te atoró con el cesto Al momento de pisar Este, no sé si supieron De una noticia De hace tiempo Que había un cierto tipo De tacho Que tenía muy separados Los de atrás Y los de adelante Unos Nike Este Y hacen como que palanca Entonces así se me rompió El primero En un salto caí Se hizo palanca el zapato Y se rompió ¿Y pudiste haber demandado a Nike? ¿Por qué los tachones? De hecho los prohibieron En varios lugares ¿Pero no lo demandaste? No, pues no se puede O sea Porque no es como que Que hay un contrato Entonces los tacos Estaban muy separados Sí El de atrás y el de adelante Y eso se apalanca No, los de harina Eso, no te creas Es broma Desde aquí una sonrisa De eso se trata No te creas Entonces estaban muy separados Y la tercera ¿Cómo fue? Este, la del menisco Fue un partido En Mochis Jugaba en Murciélagos Este, me acuerdo Fue como a los primeros Cinco o diez minutos Que cayó un aguacero Y la cancha estaba medio No sé Lodosa Mucho fango Y en una me quiero detener Y pues el tacho Se me patina Pero la rodilla no avanzó Entonces hizo como que Palanca igual Y tronó el menisco Oye, me dices ¿Es el que le hace Don Ramón a Kiko? Que le hace No, ese es Pellisco No, ese es Pellisco Perdóname, me confundí No, ese es otro Ese es otro Pero bueno Te lesionaste Entonces ahí Y bueno Ahora vamos a lo más A lo más difícil El proceso de recuperación De regresar a tu ritmo Porque muchos jugadores Traen un ritmo impresionante Me imagino que el tuyo Es el mismo Un delantero Que está siempre corriendo El proceso de recuperación Es doloroso Es difícil Más porque Ves a tus compañeros Entrenando Y quieres estar ahí ¿Quieres jugar? Ves jugando Y quieres estar ahí Y más que difícil Yo creo que el proceso De recuperación Es que cuando regresas Sus compañeros Están a otro ritmo Entonces es muy, muy difícil Y llegas a la banca ¿No? Sí, claro Es muy difícil Volver a encajar en el equipo El reincorporarte A que vuelva A confiar en ti El director El técnico Pues realmente Sí es un proceso largo Exactamente Hablemos de tu futuro Supongamos que tú ya Este Te vayas a jubilar O vayas a colgar los tachones ¿No? A retirar ¿Sí? ¿Qué sigue para ti? ¿Tienes pensado Ser un director técnico? ¿Trabajar en alguna institución? ¿O no te gustaría nada En el deporte? Fíjate que Soy una persona Que vive mucho En el presente Obviamente sí tengo El futuro aquí a la mano Pero nunca Nunca me he puesto a pensar Como qué haría Sin embargo Sí me gustaría estar enfocado En lo deportivo Ya sea en una escuelita De niños O en un equipo de fútbol Lo que sea Pero sí es como que Lo que se me facilita Y para lo que creo Que soy bueno Oye Y a corto plazo ¿Te gustaría participar O te gustaría jugar En algún equipo De primera división? No, obvio Esa es la meta Este es el sueño Que siempre he tenido Estuve ahí Estuve Si no es indiscreción ¿En cuál equipo? En el CAC Se ascendió O sea Perdí una final Pero el siguiente año La ganamos Estuve ahí Me prestaron No tuve la posibilidad De debutar Pero he estado ahí Entonces yo quiero Lo que quiero Mi meta Es regresar ahí Y ahorita ¿En qué equipo Te gustaría jugar? Pero ojo con tu respuesta Porque aquí hay muchos Que le van A ciertos equipos Y son muy malinchistas Te pueden apedrear De hecho Ahí En la mochila El chico de la mochila azul Vamos a dar Cinco segundos Para que lo pienses Ok ¿A qué equipo Te gustaría Subir? En México Con Saltillo Con Saltillo O sea Es la meta que tengo Y estoy muy contento Y me gustaría Estar con este equipo Más arriba Y mundialmente En el Real Madrid Siempre he sido blanco En el Real Madrid ¿Qué tal? ¿Sus visión? Digo Visión también Para el equipo de Saltillo Que dice Vamos a subir Está muy bien eso Eso quiere decir Que tienes la camiseta Bien puesta Y eso es algo Muy positivo Así es ¿Qué opinas de Benzema? Jugadorazo Lo criticaron mucho Incluso yo Lo llegué a reventar Ahí tres, cuatro años ¿Por qué? Sentía que En momentos importantes Fallaba Ocasiones Que podían hacer Que el equipo subiera Pero digo Ahorita hay muchos memes Que De la gente Criticando a los que Están jugando Y uno sentado aquí Con sus papitas Comiendo ¿No? Pero Pero sí Pienso que es un gran jugador Y que además De aportar con goles Aporta Para que los demás Hagan goles ¿Y de Garrett Dale ¿Qué opinas? Porque traes como que Su look ¿Qué? Así se parece De verdad Ya no puedo opinar Nada de él Este Incluso un amigo Que ahorita me está viendo Se va a reír Yo creo Pero Es un jugador Que tiene muchas condiciones Pero Parece que no quiere O sea Se lastima Cada dos semanas Este Como que se le ve relajado Como que quiere No quiere Pero es un jugador Con muchísimas condiciones Digo Para ser un excelente jugador Se ha mantenido En estándares normales Para poder explotar Todo el potencial Que él tiene Sí, obvio Y nos ha dado mucho Bueno A los que le vamos al Madrid Nos ha dado mucho Pero siento que pudo haber sido Todavía mucho más Oye ¿Y del ruso? Haaland ¿De Haaland? Ajá El Haaland ¿Ese? Mi hermano Yo tengo un hermano De 16 años Que igual si me está viendo Saludos Mándale saludos Este Coco Saludos Este No reímos mucho Es un tipo Altísimo Más de 1'90 Que corre rarísimo Pero hace Cada gol en los partidos Y es un jugador Que si Dios no quiere No tiene lesiones Puede ser Oye Loviseluis Loviseluis Estuvo en el Real Claro ¿Te gustaría que estuviera? Va a llegar La siguiente temporada ¿Te gustaría que regresara Cristiano? A retirarse Sí Pero Si regresa A querer jugar Yo creo que ya O sea Ya hay partidos Donde no No le da Por así decirlo Porque ya Es un tipo Ya físicamente Que se nota Que ya está grande ¿Ya está veterano? Pero Digo Acaba de debutar Con dos goles Ah no Obvio Y hoy me quedó otro Y aunque perdió Su equipo ¿Verdad? Manchester United Perdió Pero Digo No está mal Para que regrese Sí No O sea Cristiano Siempre lo quieres En tu equipo Pero Si regresa Sería el siguiente año Cuando ya va a tener Me parece que 36 37 años Y creo que ya hay partidos Donde ¿Todavía aguanta? Acuérdate Zinedine Zidane Bueno Pues sí Pero Te digo O sea Va a haber partidos Donde él va a exigir jugar Y donde tal vez El ritmo no esté Acorde a lo que Él te puede dar Yo siento que Cristiano Ronaldo Todavía Aguanta Hablemos de Mbappé ¿Ves Mbappé en el Real Madrid? Me imaginé cosas Perdón Perdón Qué feo Oye No Pero la verdad Hay veteranos Que todavía tienen mucho Digo Vemos el caso Te lo comento Yo seguía mucho A Zinedine Zidane Y Me encantaba Cómo jugaba también Cuando ya estaba Veterano O sea Entonces también No sé Yo pienso mucho en Zidane En ciertas ocasiones Ay perdón Me volví a perder No No Me volví a perder Estás saliendo del tema René Ya estás hablando De otros atributos Mbappé Mbappé ¿Te gustaría verlo en el Real? Igual Llega el año que viene Con Haaland ¿Tú crees? Sí Pues ya iba a llegar Nada más que no lo dejaron ir Si no Bueno Se hablan muchas cosas Digo En el mundo del fútbol Mira La morraya es la que habla ¿No? El billullo El billete Sí ¿Quién pensaba que se iba a ir Este Messi Del equipo en el que estaba Del Barcelona Al PSG Pero bueno Ya esa es otra historia Kevin Estamos muy contentos De tenerte aquí esta noche Con nosotros Gracias por compartir aquí Las experiencias Pero quédate Porque vamos a una pausa No le cambies Esto es Telate Show ¿Verdad Llega? ¡Por supuesto! Kevin Chabran Es delantero del Saltillo FC Va a estar a lo largo del programa Con nosotros Para que no se pierdan Interesantes revelaciones Declaraciones Se va a poner muy bien la entrevista Ya hay muchos más invitados Por supuesto Es jugador del fútbol Y Y Vamos a ir Una pausa Es muy breve Regresamos Estamos en vivo Esto es Telate Show No le cambies ¡Suscríbete! 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 Les invitamos a que conozcan la propuesta musical que traen ahora en Telate Show Los Harry's No Estoy más solo que el mismo sol y tengo deudas, debo perdón Los Harry's Norteño Manda Están aquí en Telate Show Van a hacer la delicia, estamos seguros No se los pierdan Vendrán a cantar un poquito más adelante Acompáñenos a una pausa Vamos a regresar con mucha más diversión Entrevista, plática Solo aquí en Telate Show Están aquí en Telate Show Unos Harry's No Los Harry's Norteño Soscríbete! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bien, de regreso. Ya estamos de regreso. Así es. Muy contentos con Kevin. Kevin, ¿cuántos goles llevas? Todavía no empieza el torneo. No, pero en lo que llevas. En tu carrera, en tu carrera. Por favor, en tu carrera. Por Dios, yo sé que arranca en el 27. No sabría decirte. Ya perdiste la cuenta de tantos. En el torneo pasado metí 10. Son los que me acuerdo ya. Muy buenos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu meta en esta temporada que arranca el torneo? De aquí a diciembre, 15. 15. Oye, ¿les dan un incentivo por cada gol que metan? Cada jugador se arregla diferente en su contrato. Yo, en lo personal, no tengo un incentivo. Pero meter goles... ¿Por qué? Meter goles es mi chamba. O sea, no es como que me van a premiar por hacer mi trabajo. Fíjate, yo tenía un primo que le pagan 100 mil pesos por gol. ¿A poco? Sí. Híjole. Fíjate lo que te estás perdiendo. ¿Y el gol que más disfrutas o cuál es tu especialidad? ¿Rematar con la cabeza? Este... No sé, driblar y meter gol. Fíjate que siempre se me ha facilitado con la cabeza. El remate. Ajá, pero el torneo pasado no metí ni uno de cabeza. Eso fue medio extraño. Todos fueron por tierra. Por tierra, ajá. ¿Cuántos penales has fallado en tu carrera? En partidos oficiales, uno. Cuando tenía como 16, 17 años. ¿Por qué lo fallaste? ¿Lo volaste o lo pararon? Lo pararon. ¿Te adivinaron? Este... Sí, me adivinaron. Sí estaba... Era como el segundo penal que tiraba en mi carrera y sí estaba medio nerviosón y sí me afectó y le pegué mal y me la sacó. ¿Y qué sentiste? Mucha culpa. Tristeza. Porque no fue en un partido, fue en tanda de penales. O sea, era la final y la fallé y faltaron dos, metieron y creo que perdimos. Fui el único que la fallé y sí me sentí como que responsable. Oye, ¿y los compañeros te alientan o te tiran carro? Te alientan. Casi siempre te alientan. Este, antes era más... Como yo era más chavo, sí era como que los de arriba sí te gritaban, te regañaban y todo. Sí, pero ahora como que el fútbol ha ido cambiando. Ahora me toca ser como que de los mayores del equipo y evito tanto el regaño y mejor corrijo o aliento. Platícanos de tu estilo para celebrar el gol. ¿Te avientas marometa? Me tiro una maroma y... Mira, ahí está un gol en la tele que me metí el chileno el torneo pasado. Oye, que eso estuvo bueno, chilenita perro. Ahí tenía la mano rota, entonces no me pude tirar la maroma. Se la tiró a un compañero y lo que siempre hago es que me tiro la maroma, saco una flecha de atrás y... ¿Eso qué fue? ¿El conejo saltarino? ¿Qué hiciste? Es la maroma, saco una flecha y como que disparo. El cupido. ¿También es el cupido? Más o menos. Pero tenía la mano rota y no me pude tirar la maroma, entonces se la tiró un compañero. Ah, entonces tú eres el cupido del fútbol. Podría decirse. Ay, oye, muy buena chilena. Qué golazo. Gracias. Qué golazo. ¿Podemos ver aquí en vivo la celebración? Ah, estaría bueno. ¿O te lastimas? Tú dinos. No, yo creo que está medio duro, ¿no? Sí, no lo queremos arriesgar y luego trae el micro. Pero nada, mejor no, mejor no. Mejor así luego lo vemos en vivo. Sí, porque si es con marometito y todo. Sí. Vayan al partido y ya. Para eso está Roger. Claro que sí vamos a... Oye, por favor, ponte a hacer algo y no vengas aquí de grupi. Oye, pero sí, vamos a ir a apoyar, vamos a ir a apoyar. Qué golazo, felicidades. Gracias. Qué bonito gol te aventaste. ¿De dónde sacas esta celebración? Se me ocurrió con mi hermano en las vacaciones pasadas. Estábamos platicando y dije, no, cómo estaría bien festejar. No, pues, voy a sacar una flecha. Y ya conforme fueron pasando esas que se te ocurren en los entrenamientos, dije, pues, me tiro una maroma y luego le hago así. Y ya de ahí se quedó. Oye, platicas mucho de tu hermano. Cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿También se dedica al fútbol? Se llama Cody, tiene 16 años. Este... Profesionalmente no ha jugado, pero sí es un crack. ¿Son unidos? Muy, muy, muy cercanos. Este... Bueno, lo que se puede platicar con un adolescente. ¿Juegan Minecraft? ¿Juntos? Él juega Minecraft. Yo no lo entiendo. Yo me mareo con el Minecraft. Oye, ¿nunca has jugado Cuphead? ¿Cuphead? No. No. Bueno. ¿Bendy? Tampoco. ¿Tampoco? Oye, entonces dices que es un crack, pero no juega o no ha debutado, está en espera, está muy chavito. No ha estado profesionalmente. Este... Le afectó mucho la edad que era la sub-15. Fue el torneo pasado y fue cuando vino la pandemia y se cancelaron todas las inferiores. Entonces, le tocó como que esa parte difícil, pero ahorita ya está... Está creciendo mucho. Este... No, no por presumir, hubo un torneo del Bayern Munich, ahí en Celaya. Este... Este... Hay un torneo que se llama... Joe Cup. Que es de reclutamiento. Es tipo reclutamiento, pero van 10 jugadores de cada país a Alemania a hacer la Joe Cup, que se juega en el Allianz, la final. Este... Y... Y lo seleccionaron, ¿no? Para irse a Alemania y todo. Por mala suerte la pandemia lo canceló, pero parece que va a ir en abril ahora a Alemania. Tú estás joven. Estás joven, ¿verdad? Ya hablamos, Kevin, de tu carrera, ¿verdad? En el fútbol. Pero platicaremos algo más personal. ¿Cómo... ¿Cómo te va en el amor? Ah, en el amor. Bien. De hecho... Este... No, no por ventanearla. Mi novia me apostó mil pesos y decía que tenía novia, pues... A cobrarlos, ¿no? Ah, te apostó... Si venías, te apostó mil. Si dices que tienes novia, te doy mil pesos. Oye... Pues, oye, qué bien. Qué bien. Este... Bueno, pues... Te doy dos mil pesos. Tres mil. Si le propones matrimonio, ahorita al aire. Es más tres. ¿Por qué no? ¿No es una relación seria? ¿O qué? ¿Cuántos años llevas con ella? Tres. Y bueno, casi cuatro. No, pues ya, compadre. Uno más y ya lo demanda, ¿verdad? En esos momentos, Kevin le va a proponer al aire matrimonio a su novia. A su novia. Venga, Kevin. Por favor, a la tres. La cámara es tuya. A la tres. La cámara es tuya, Kevin. ¿Traes las flores ahí? Este... Ahí va. Venga, Kevin, tú puedes. Que salga del corazón. No, no, no. Todavía no. Se acaban de perder esos mil pesos ahorita llegando, ¿verdad? Tres mil, ¿no? Tres mil. Y aparte más los tres mil. ¿Cómo te llevas con tu novia? ¿Cómo es ella? ¿Le gusta el fucho? ¿Qué onda? Bien, muy bien. Este... A veces no entiende mucho, pero ahí anda apoyando, ¿no? Tengo una relación bonita con ella. ¿Algún día has anotado algún gol y has celebrado con ella algún beso o le has dedicado a alguno de tus goles? No, porque, bueno, no vivo con ella, ¿no? Entonces, casi nunca está en los partidos, porque pues yo estoy aquí, ella está de donde soy, en Celaya. Entonces, casi nunca podemos coincidir en los partidos y el torneo pasado, por la pandemia, pues no abrieron los estadios. O sea, es amor de lejos. No, porque la veo seguido, platicamos seguido, o sea... Digo, está... Aparte existe ya el Zoom. El Zoom. Y ya pueden platicar vía Zoom o por WhatsApp. Es correcto. Videollamada. Todas esas cosas. Todas las cosas que involucra el Zoom. Así es. Oye, pues qué padre que también lo combinas, porque también dicen que los futbolistas pues son... Tienen mucha fama de mujeriegos y que tienen muchísimas mujeres. Los asedian. Tú no, ¿verdad? No, gracias a Dios. Mis papás me educaron bien, entonces puedo decir que soy... Tienes valores. Correcto, sí. Eso. La educación se mama en casa. Bien hecho. Bien. Bien hecho. Bien, porque eres una persona responsable. Bueno, de perdido, mándale un saludo a tu novia. Un mensajito de amor. Aunque no sé... ¿Cómo se llama? Fernanda. No le digas que se vaya a casar contigo. Fernanda. Mándale, Fernanda, un saludo. Ya para que te dé los mil pesos bien. Amor, espero que me deposites pronto. El vato. Ay, Kevin, qué frío. Ay, no. Qué chulada. Así me depositar a mí la mía que por cada programa... Ya, imagínate, yo ya sería rico el vato. No, hasta de todo daría carrito nuevo y todo. Ya sé. No, hombre, no. Pero, Kevin, ¿cómo la conociste? ¿Allá cuando estabas viviendo allá o qué onda? Celaya es muy pequeño, la conozco desde que tenía 15 años. Este... Ah. O sea, nos conocemos ya de tiempo atrás. No anduvimos, pero... ¿Fue tu amiga primero? Ajá, sí, sí, exacto. De hecho, era mi mejor amiga antes de que fuéramos. Entonces sí te vas a casar con ella, porque ese sí es amor verdadero. Es la idea, sí. Pero todavía no. Todavía no. En su momento. ¿Cuántos hijos...? Disculpe, pensamos igual. Qué bárbaro. ¿Cuántos hijos piensas tener? ¿Sí te gustaría? No sé, tendría que pensarlo. Ahorita, por el momento, no, no quisiera. ¿No te ves con hijos? No. ¿Pero sí casado? Sí. Pues sí. Bien, pues es que por algo se empieza. ¿La raza nueva no quiere tener hijos? No, no, no. ¿Ya date de Santos que se quiera casar? Sí, imagínate. Sí, verdad. Oye, Kevin, ¿y en tus redes sociales? ¿Sí las utilizas? ¿Te mueves? ¿Subes tus goles? ¿Sería padre que subieras tus goles? Sí, de hecho, en Instagram subo la mayoría. Estoy así como mi nombre, Kevin Chabrán, ahí está abajo el Instagram. Es como que lo que más manejo. Igual en Facebook estoy como Kevin Chabrán y ahí acepto a todos, ¿no? Entonces ahí a veces comparto memes y de todo. Oye, ¿y en tus tiempos libres a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte de jugar el Nintendo. Sí, bueno, lo que les decía, no soy mucho de salir. O sea, soy más como que de estar en casa. Y me gusta mucho ir al gimnasio, ¿no? Entonces, o videojuegos, o gimnasio, o fútbol. Es como que lo que más me manejo. Me gusta también mucho ir al cine. Solo que me han sacado buenas películas últimamente. Entonces... ¿Qué tipo de películas te gusta ver? De todo. De terror no me gusta, nunca he visto, nunca voy a ver porque no... Acción. Acción. Este, drama a veces. Drama, comedia. Comedia, yo creo que más me gusta. ¿Te gustan las de John Wick? Ah, muy buenas. Sí me gustan, pero a veces me hacen medio exageradonas. ¿Qué tipo de acción? ¿Como Rápido Furioso? No, está peor. Spider-Man, este... De Marvel me gustan mucho todas. Marvel, ok. De Marvel, ¿quién es tu superhéroe favorito? Híjole. Puede ser Thor. Este... Sí, yo creo que Thor. ¿El Thor? Sí, trae su estilo también. Sí, se parece a Thor también. Trae su estilo también de tipo Thor. Oye, ¿qué opinas del multiuniverso de Spider-Man? Se va a ver bueno, ¿no? Este... No sé si vieron Loki, si no lo vieron, los spoileo. Al final se abre el multiverso. Entonces, pues a ver en Spider-Man qué sale. A ver qué tal, ¿verdad? Ándale, chiquito. Ya muchos ya andan comprando la máscara con un año de anticipación. ¿Cómo ves? Kevin, una pregunta. Sabemos que estás en concentración. ¿Te puedes quedar en la entrevista o te tienes que ir? Porque nosotros respetamos las decisiones del club y sabemos que, bueno, tienes que ir. Sí, no, yo no tengo como que prisa. Si quieren me quedo. Ah, entonces Kevin sigue con nosotros. Sí, sí. Excelente. Kevin se queda con nosotros. Después de la pausa, muchísimos música y muchísimos invitados. Esto es Terrate Show. Esto es Kevin Chaurán. Continúa aquí en el programa. Habrá más revelaciones seguramente. Así es de que no pierdan esta señal y todo lo que estamos revelando aquí en la entrevista. Una pausa muy breve. Regresamos. Hay más música. Un Entelate Show. Aquí. Por favor. Aquí está mi abierto. Aquí está mi abierto. Aquí está mi abierto. Gracias. 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 ¡Harris! ¡Bortello, anda! Bienvenidos. Hablamos igual. ¿Cómo están, muchachos? Es una pregunta tonta, pero es por la película. ¿Sí? ¿Quién es fan de los Harrys, de Harry Potter? No. Nadie. Ah, no es por eso. No me comparen, ¿no? Pues el logotipo está igual, el de Harry Potter. La idea es porque nosotros, cuando comenzamos el grupo, traíamos lentes. Ah. Pues el grupo sí ha salido y nos operamos. Bueno, nos operaron la mayoría. ¡Ah! Yo sí me quedé ciego. Sí. ¡Qué bárbaro! Están igualitos. Como quiera sí se parece mi compadre al Harry Potter. ¿Verdad? Oye, platíquenos, muchachos. ¿Cómo se está yendo? ¿Cómo se están agrupando? Háganse para adelante, para que los vean. Tienes poquito, hola, tres meses. Véngase. Tres meses, tres meses. Vente a este lado, compadre. Así, que los conozcan. Sin miedo, Alexi, te vengas. Sin miedo, exacto. Que los vean, que ya estén en televisión, hombre. Oye, tres meses apenas tienen. Tres meses. Bien asambladitos, pero suenan muy bien, ¿eh? Felicidades. No, muchas gracias. Platíquenos. ¿Cómo se conocen ustedes? Dinos. ¿Cómo llegan a juntarse? Híjole. Bueno, yo voy entrando recién en la agrupación. ¡Ay, qué voces son! ¡Ay, qué voces son! A ver, di. Tengo dos semanas, así que... ¡Di! Híjole. ¿Di este... ¿Cómo nos conocimos? ¿Tu estación, Ceci? ¿Eh? ¿Tu estación? Ah, sí. Digital 106.5. Híjole. No. Ya se chivió. Es que sale caro el anuncio. Me lo pone nervioso. Ah, dilo, ándale. Tú puedes. ¿Digital qué? Digital 106.5. Digital 106.5. ¡Ah! ¡Oh, no! Oye, el helixillo, ¿verdad? Sí, se oye bien. Oye, a ver, ahora di. Mi amor, ¿qué traes puesto? Con esa voz, ándale. Mi amor, ¿qué traes puesto? ¡Ay! ¡Ah! Oye. Hasta se quita toda. Se me enchinó la piel. Sí, ¿verdad? Ahora di. A ver, este... En la noche salen duendes. Por favor. En la noche salen duendes. ¡Qué vozarrón! Una más, una más. Una más. Di... Bájale el clima que hace mucho frío. Bájale el clima que hace mucho frío. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! Bueno, tú eres nuevo entonces, ¿verdad? Sí, tengo... Pues, yo creo que cerca de dos o tres semanas tocando con ellos. Dos o tres semanas. Nuevecitos de paquete. Sí, más o menos. ¿Cuántos años tienes? Pues, ni tan nuevo, pero... Tengo 26 años. 26 años. Muy bien. Véngase para acá, a ver. Véngase, véngase. ¿Cuál es tu nombre y qué onda? ¿Qué rollo? Erick Martínez y soy el bajo quinto de los Harrys. ¿Cuántos años tienes? 22 años. 22. Vente acá, mi Harry. Háganse para adelante porque les da pena y ya están en la tele. ¿Quién sabe por qué? Ay, carnal, sí. No, bájala. Esto pesa 40 kilos, güey. Cárgala tú, por favor, hijito. A ver. René, cárgala, por favor. Ah, ya vi lo de los Harrys. Sí. Sí pesa. Cuidado, güey. ¿Cómo me meto? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, sentadillas, a ver si aguantas. No, no es cierto. No pesa nada. No pesa nada. No pesa nada. A ver. Esa para mí sí pesa. Échale. Échale tu nombre y qué onda. ¿Cuánto tienes? Yo soy Cleber Santiago y soy también representante del grupo. Aquí llevamos aproximadamente tres meses. Ok. Oye, ¿tienes la barba de Wolverine? ¿Eres fan? Mira, Harry Potter, Wolverine. No, ninguno de los dos. No, pero el de TikTok. El que baila así, este, chistosón. ¿No? ¿Quién será? No, no, no. Ahorita lo buscamos para que lo veas. A ver, a este lado, ¿quién tenemos? Échale. Eruvia Luna, soy el acordeonista. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Ándale, muy bien. Acordeonista, platíquenos, muchachos, ¿en dónde se están presentando? ¿En dónde los pueden encontrar? Pues, ahorita, bueno, un poquito de la historia de nosotros fue que, bueno, por el nombre de los Harrys, fue que ya ves que todo empieza en la peda, ¿verdad? Ajá. Entonces, llegamos todos así con lentes y teníamos otro nombre, de hecho. Mírate, qué bien bailas, oye, muy bien. Mírate, ahí estás en pantalla. Ese es el que decimos. Oye, ahora sí, prosigue, prosigue. Ah, bueno. Y bueno, ya hay un camarada y dice, ¿y cómo se van a llamar? Porque ya tenemos la idea del proyecto. Entonces, le dijimos, no, nos vamos a llamar, este, tal, ¿verdad? Yo no me acuerdo el nombre, la verdad. Y dijo, ¿y por qué no se ponen los Harrys? Y le digo, ¿por qué? Pues, por los lentes, mira, están bien ciegos todos, ¿verdad? Y ya todos se operaron. No, no, no. O sea, sí. Me olvidó mis lentes, me le dieron. O quisieron, este, tirar rostro aquí en la tele. Vale. Pues, también, ¿verdad? Es parte, es parte de... Aquí tenemos el arte de ustedes. Miren. Igualito a la película de Harry. Oye, pues sí, sí, sí. Oye, pues sí, sí, sí. A la película de Harry. ¿Qué les hizo este diseño? Eh, se llama Nave Malboro, es un amigo nuestro. ¿Cómo? Es Nave Malboro, se llama la nave. Nave Malboro. Nave Malboro, ok. Sí, recomendable. Está chido. Me gusta. Los Harry. ¿Dónde está el de la batería? No. Ah, ya entendí. Es que me dicen, ¿por qué excluyeron al de la batería? Es que es nuevo, acuérdense, ¿verdad? Sí, es nuevo, es nuevo. Se acaba de integrar apenas. A que te pongan, hijito, eh. No, ya, de hecho, ya estamos en eso, ya estamos trabajando en eso. Y, por último, ¿quién es el más coqueto de la agrupación? Híjole. ¿Quién es? Acá le echaron los ojos a mi compadre. Ponte el micro, hijito. Sí. No, nada más porque soy el cantante. O sea, es mi deber para... Son los que más tiran el hoyo, ¿verdad? ¡No, no! Para atraer a las damas. Para atraer a las damas y nos contraten más seguidos. Oye, ¿tienen novia todos? ¿No? ¿Tienes novia, José Ramí? No, tampoco. ¿Tú? No les ofrecieron mil pesos a ustedes, muchachos. ¿Tú? ¿Todos son solteros? Estoy casado. ¿Tú eres casado? Sí. ¿Con hijos o sin hijos? Una niña, sí. Qué chulada. ¿Y tú, soltero? Soltero con una bendición. Ah, ok. Oye, pues yo siempre había querido una truba, muchas gracias. Gracias por el obsequio. No está pesada, la verdad. Yo pensé que estaba más pesada. Pero ya después de cinco horas. Ya después de cinco horas sí te me ayudo el hombro. Así. Pero, ¿qué les parece si nos vamos al corte comercial? Nos vamos a la pausa, Ceci. Estamos, estamos. Los Harry's Norteño Bando, señores. Entelate, chau. Esto van a continuar cantándonos aquí en el programa esta noche de martes. Los Harry's Norteño Banda. Una pausa, mire, como con acto de magia y todo. ¡Win Guardium Leviosa! Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. ¿Quieres recibir noticias promocionales y estar en contacto con nosotros? Únete a Telegram, donde encontrarás material exclusivo para ti. Descarga la app y sé parte de nuestro grupo. Búscanos como RCG Media. Este miércoles patriótico, miércoles 15 de septiembre en La Mira, estaremos analizando el resultado de esta vacuna única en Piedra Negra, Escovila, de muchachos de 12 a 19 años de edad. Una 30 en punto vía RCG Media. Las mejores acciones son aquellas que nacen del corazón. En Fundación RCG ayudamos con amor. Con valores que engrandecen y transforman vidas, creando una sociedad empática hacia quienes necesitan de nuestra solidaridad, unión y alianza. Fundación RCG. 24-7. Acompaña a Ruz Belcerda. De lunes a viernes, 5.30 AM. 24-7 Amanecer. Vía RCG Media. RCG Media. Momento de presentarles a nuestro invitado número 2 de la noche desde Monterrey, pues conocido en el mundo este de los tiktokers. Aquí está Alan Pacheco. Bienvenido, Alan. Hola, ¿qué tal? Alan, ¿cómo estás? Hola, Alan. ¿Cómo estás? Alan, Kevin, Kevin. Alan, nos presenta. Adelante, toma asiento. Oye, Alan, un gusto recibirte aquí en Telate Show. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal están? Excelente. Bien, contentos de tenerte con nosotros. Así es. ¿Qué tal te trata, Saltillo? Muy bien, la verdad es que hace mucho que no venía así, pero venía más de chiquito. Hacía muchos años que ya no venía, entonces ya no recordaba nada de la ciudad. Y pues la verdad que muy padre, muchos recuerdos aquí. Oye, ¿un estuche de monerías? Sí, licenciado en negocios internacionales, ¿verdad? Internacionales, sí, correcto. International Business. Sí, o sea, la carrera es Bachelor en Global Business, pero también le decimos negocio internacional. Oye, ¿mueves mugrero? ¿Cómo? ¿Mueves mugrero? No, ¿por qué? No, no te creas, estamos jugando, estamos jugando. Es puro show, es puro show. Oye, del tecnológico de Monterrey. Ahí se ve que mi compadre no trae barrio. Ustedes, es fresón, es fresón mi compadre. Oye, y TikToker, lo de hoy y lo que estás rezando y lo que te está yendo súper bien, una comunidad muy padre que tienes, pues ahorita es con tu página de TikTok. Platícanos. Sí, bueno, pues empecé en mayo, de hecho. Acabo de empezar hace como unos cuatro meses, más o menos tres, cuatro meses. Y pues empecé desde un trend. O sea, un trend que era como de repetir un video que te sabías de memoria. Y pues yo siempre me había aprendido muchos videos de memoria. Entonces dije, ay, pues lo voy a hacer con un video de Barba de Regil que ya me sabía. Lo hice y pues como que a la gente le empezó a gustar, empecé a hacer otros. Y ya fue como que al tercer día que hubo uno que pegó un chorro y ya de ahí pues fue cuando empecé a hacer más, empecé a hacer más y me agarraba a veces a hacer cuatro o cinco TikToks al día. Ahorita ya no estoy tan, tan activo porque ya volví a clases, pero en mis tiempos, o sea, hace como unos tres meses, dos meses, sí hacía un chorro de TikToks diariamente. Oye, tienes buena pierna, eh. Ah, gracias. No, la foto. Ah, perdón. Acá es la foto. Fíjate, ahí está, ahí está. Es de tu Instagram, ¿no? De tus redes sociales. Sí, esos son de verano, de este verano que acabé de pasar. ¿Dónde fuiste? Primero fui a Cancún con mis amigos y luego esta foto es de Vallarta y también fui con mi familia a Cancún. ¿En las Marietas? ¿Fuiste a las Marietas? No, no fui a las Marietas. Aquí era en Puerto Vallarta. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar, era una cueva, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Bien picadote el mar, ¿verdad? En Puerto Vallarta. Sí, un chorro. Bien picado. Casi no se puede uno meter. No. Casi siempre hay bandera roja. Oye, entonces, tres meses de volada creciste. Pero, ¿cómo está la onda ahí en TikTok? ¿Te pega un video? ¿Se dispara? ¿O cómo es que lograste en tan poco tiempo tener tantos seguidores? Está complicado. Yo también me tardé un poco en entenderle porque el algoritmo de TikTok no es tan fácil, o sea, es medio complejo, pero no es tan difícil hacerte viral. O sea, es como que lo que tiene TikTok, que literalmente de la noche a la mañana un TikTok se te puede hacer viral. Pero, pues, el punto es hacer contenido que sea constante, que sea consistente y que sea congruente también. O sea, contenido que sea, pues, parecido. O sea, porque puede que hayas tenido un video viral, pero que tal vez sea contenido que no puedes volver a repetir. Entonces, en este caso, como lo miraron imitaciones, pues sí, como que era algo que podía seguir replicando. O sea, la misma fórmula se podría decir. Y que volví a hacer con diferentes videos que ya me sabía. También me empecé a aprender otros. A veces mis seguidores me mandaban videos que también querían que me aprendiera. Entonces, pues, ahí ya fui agarrando diferentes ideas también. ¿Cómo combinas el éxito que tienes en TikTok con los negocios internacionales o no lo combinas? La verdad es que sí lo mantengo un poco separado. O sea, como que lo de la escuela lo mantengo como que con la escuela. Y lo de TikTok lo mantengo con TikTok. Pero, pues, bueno, a final de cuentas las redes sociales también se pueden tomar como un negocio, se podría decir. Entonces, digo, no quisiera decir que mis conocimientos de negocios los he aplicado en redes sociales porque sonaría un poco como que... ¿Cómo? Pero, pues, sí, sí puede servir. O sea, como que estrategias de marketing que también puedes usar, que también usas en Instagram, en otras redes sociales. Y que, pues, a final de cuentas, funcionan. O sea, son universales. Es valiosísimo siempre el estudio. Sí, claro. Oye, Alan, ¿y en la calle ya te reconocen? Ya te dicen, oye, ¿es el chavo de los TikToks? ¿Se me hace conocido? ¿O todavía no llegas a ese éxito? Sí me ha pasado. Me pasó la primera vez cuando iba a Vallarta, de hecho, con mis amigos. ¿Ahí en Vallarta? No, bajándome del aeropuerto antes de entrar al aeropuerto de Monterrey. Ok. Habían dos personas, un chavo y una chava. Y me pidieron foto y, pues, yo estaba muy nervioso porque, pues, era la primera vez que me pasaba que me pidían foto y yo, pues, temblando casi casi. Está padre, ¿no? Pues, sí, casi casi que estaba más nervioso yo que ellos. Entonces, ya nada más, les dije que, ah, sí, claro que sí, ya, total. Me piden la foto, se las doy. Y de ahí en Vallarta, yo creo que en Vallarta es donde más gente me reconoció. Aquí en Monterrey no me pasa casi nunca, literalmente. Pero sí tiene un alcance cañón, ¿eh? Pues, sí, es lo que me di cuenta porque, pues, me di cuenta que tal vez la mayoría de mi público, se podría decir, pues, está en otras partes, no tanto en mi ciudad, sino, pues, en otras partes de México. Pero, pues, está padre. O sea, está padre que también tengas como que de diferentes lugares, no solo de un solo, pues, nicho, se podría decir. Sí, claro. Ahorita de los tiktokers mexicanos, ¿quién para ti es el mejor, el top? Es que yo amo a Paco de Miguel, o sea, yo soy fan de Paco de Miguel, entonces... ¿Paco de Miguel? Sí. ¿Sí lo han escuchado o no? Es un... Claro. Sí, un tiktoker que imita como que mamás, maestras, señores, señoras. Y hasta tuvo un comercial en televisión, de ocho varios. Sí, claro, de taquis, ha tenido de varios y, pues, también estuvo en los premios MTV Miao. O sea, sí, ha tenido mucho éxito la verdad. Oye, pero él era youtuber, ¿no? Primero, primero era youtuber. Yo era tiktoker, empezó como youtuber. Según yo, empezó como instagramer. Y luego tiktoker. Hasta donde yo sé, o sea, yo cuando lo empecé a seguir que tenía como 70 mil seguidores. O sea, me refiero que no era tiktoker. Ah, no, no era tiktoker. Él era instagramer, se subía todos sus videos en Instagram directamente y como que la gente los empezó a compartir y fue cuando se empezó a ser conocido. Y ya cuando surgió como que todo este auge de tiktok fue cuando él ya se cambió a tiktok y pues pudo crecer todavía más. Pero, bueno, tú lo has dicho, o sea, viene de Instagram. Pero un tiktoker, o sea, nato, nato. Así como tú, que tú traes audiencia de tiktok, él ya traía jalando gente de Instagram. Sí. Tú, ¿quién piensas que es el tiktoker ahorita en México top? Tiktoker. No que venga de Instagram, ni de YouTube, ni de ninguna otra parte. Pues digo, los más top que se sabe, pues son Domelipa, Rod Contreras, pero creo que también Jair Sánchez. O sea, como que en el ámbito de la comedia Jair Sánchez, Odalis y Dafne, Karen Torres, Ricky Limón, Andrés Flores, como que son tiktokers que son, digo, la mayoría son locales de Monterrey, pero que también están teniendo mucho éxito y que sí empezaron totalmente en tiktok. Oye, ¿y te han invitado a alguna reunión de tiktokers? Todavía no. Eso sí que no, casi no he conocido tiktokers y me gustaría conocer más. Pero hasta ahorita no he conocido muchos, digo, hemos hablado. ¿Te gustaría que te conecte? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Mi compadre Ángel soy yo? ¿Sí? Ángel soy yo, sí lo conocí. ¿Cómo no? Muy buena persona. Pues sí. Pues pásale el contacto. Sí, todo pásale el contacto. Porque después se juntan y hacen ahí cosas muy padres, ¿verdad? Sí, hacen colaboraciones y pues diferentes tipos de dinámicas que pues también es como que para combinar diferentes públicos y pues también está padre eso. ¿Alguna vez han denunciado algún video tuyo en tiktok? ¿Ya ves que ahorita está eso de moda, a lo loco los andan denunciando? Sí, yo creo que estoy en la cuerda floja, de hecho. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque no sé, la verdad es algo que sí me he quejado mucho de tiktok y lo he hecho abiertamente en mis redes sociales, que me quitan muchos videos. O sea, me han quitado fácil como unos siete videos, yo creo. Y de imitaciones, o sea, de imitaciones que hago, aunque no sean ofensivas, me las marcan como que son bullying o pues que es contenido inapropiado en una, nada más salía una cachetada y pues decía que era violencia extrema, entonces. ¿Y ya tiene un chorro de reproducciones el video? La mayoría sí, cuando ya me los quitan es cuando ya tienen más reproducciones. Y lo peor es cuando tiktok te suspende un video y pide réplica y ellos ven que cometieron un error y simplemente te dicen, discúlpanos. Sí, a veces me ha pasado que me han bloqueado la cuenta, es como que, ah, ok, te bloqueamos la cuenta y ya no puedes subir nada, ya revisamos tu video, no tiene nada de malo, pero pues ni modo, o sea, no vas a poder usar tu cuenta en tres días. Y a veces sí me devuelven mi cuenta y me devuelven mi video también. O sea, es una constante que te estás ahí peleando con el video. Sí, sí pasa muy seguido, por eso de repente también como que dejo de hacer tiktoks por una semana, porque pues me han dicho que tal vez ese truco puede funcionar, de dejar que se calmenten tantito las aguas, porque ya era el punto donde la gente nueva que me seguía les aparecía como que una advertencia de este tiktoker tiene varias violaciones a las normas de seguridad de tiktok. Es pura gente envidiosa. Sí. No te quiere ver triunfar en tiktok. Pues yo creo. La que denuncia, sí. ¿Cómo manejas tú eso de los haters? Eh, no diría que yo tengo muchos, pero sí he tenido obviamente haters. Y pues, la verdad, intento ignorarlo. O sea, sí creo que estoy bueno ignorando los comentarios en el aspecto de que obviamente yo no puedo controlar si me siento, o sea, si me duele en el momento, si me arde en el momento, porque pues es como que un impulso. No les contesto. Pero puedo controlar de que, ok, piénsalo, o sea, espérate, porque a veces me dan ganas como que subirlo a mis historias de que, o sea, que tiene esta persona, o sea, no, espérate, y pues ya no contesto. O sea, simplemente lo que hago es no contestar. Bien hecho, bien hecho. Sí, o sea, para que dar atención mejor. La verdad es que la mayoría de los comentarios que me llegan son de buenas personas, buenos comentarios, de ánimo. Entonces, pues mejor contestar esos que contestar los que no quieren. Hacerle caso a conejos es engrandezarlos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, tienes toda la razón. Y cambiando de tema, Alan, ¿qué papel formó en tu vida tu papi? Ah, bueno, sí, o sea, fue la verdad, obviamente un padre es una parte fundamental del desarrollo de una persona. Entonces, sí, fue una parte muy importante en mi vida. De hecho, con él es con el que venía Saltillo, de hecho, por eso fueron los recuerdos que les decía que tuve de mi infancia. Venía mucho a Saltillo porque, pues, él tenía como que trabajo de este lado también, digo, como que negocios mezclados entre Monterrey y Saltillo. Entonces, de repente veníamos para acá y, pues, como que son recuerdos muy padres. Sí, como les había comentado, falleció en 2015 cuando yo tenía 13 años y, pues, fue una experiencia muy difícil para toda mi familia, para mi hermano, para, pues, mis tíos, mis abuelitos, mi mamá, principalmente. Pero, pues, yo creo que ahora puedo decir que gracias a Dios ya lo hemos podido superar y, pues, digo, podemos vivir con eso. Obviamente el dolor y, pues, la presencia siempre va a estar ahí, pero todavía tenemos como que lo bueno, nos quedamos con lo bueno, los buenos recuerdos, en vez de recordar como que, pues, la tristeza y el dolor. Así como tú lo dices, siempre va a vivir dentro de ustedes y inevitablemente siempre se va a extrañar a los seres queridos. Sí, claro. Oye, ¿y a qué equipo de fútbol le vas? Si te soy sincero, no veo fútbol. ¿Qué? ¿Qué? No, la verdad. ¿Cómo crees? ¡Coma, Kevin! ¡Coma, Kevin! No, no veo fútbol, pero, pues, siempre digo que soy rayado porque, pues, en mi casa son todos rayados. ¿A la raya? Ok. Pues, sí, o sea, como que para seguirles y que se sintan bien, como que, ay, sí, yo también soy rayado. Pero si me dicen rayados, perdió la final, ok, o sea... ¿Tampoco lloras? No, ni siquiera, o sea, no me pasa, la verdad. Casi no veo fútbol, soy muy malo en los deportes, pero, pues, disfruto cuando a otras personas les gusta, o sea, como que me gusta que a las personas les gusten los deportes. Claro, oye... Kevin, ¿conoces al equipo de rayados? ¿Sí? Lo conozco. ¿Y tú tienes TikTok? Para ver nada más, no para... ¿Pero no subes nada? No. ¿Nada, ni para los bailecitos, ni para...? ¿No te gusta? No, soy muy malo para eso, pero sí. ¿Ni para subir los goles? No es como que, digo, no conozco mucho la plataforma, pero no he visto como que se haga viral. Se puede subir de todo. Por subir goles. Se puede subir de todo. Sí, cualquier video se hace viral, pregúntale. Sí, no, de verdad, cualquier cosa. O sea, tú inténtale y hay muchos futbolistas que cuentan sus días. De hecho, el productor es ultra famoso en TikTok. ¿Sí? ¿Del productor de rayados? No, el productor de aquí, de Tlate. Ah, ok, ok. Al rato lo conoces. ¿Hay productor en rayados? No, 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 es director técnico. Es director técnico, ¿no? Perdón, director técnico. El director técnico. Ay, ¿qué se está borrando de mí? Es que estoy cero familiarizado. Ya nos dimos cuenta que no sabes de fútbol. No, no sé, no, no. ¿Nunca jugaste algún deporte? Sí, sí jugué muchos deportes, pero pues no, o sea, no soy bueno. ¿Cuál? Fútbol. ¿El soccer también? Sí, soccer, o sea, fútbol americano no, nada más jugué. ¿En el cole? Sí, cuando estaba chiquito, desde kinder, soccer, natación, basquetbol, voleibol, y creo que ya. Ya hasta ahí fue cuando dije ya. No, tú sí hiciste ejercicio. No, pues sí, sí, conoce deportes. O sea, hago ejercicio, solo no hago deporte. Oye, ¿y cuál es tu hobby? ¿Ves caricaturas? ¿Juegas Xbox? ¿Juegas PlayStation? ¿Cuáles son tus hobbies? Pues, creo que más que nada ver series, como que ver series de Netflix. ¿Qué tipo de series? Es que me gustan de muchos estilos. O sea, me gustan las típicas como que de adolescentes, como se podría decir, tipo élite, Territory Reasons Why, ese estilo. Y también me gusta mucho Marvel. O sea, la verdad, todo el mundo cinematográfico de Marvel, o sea, soy muy fan. Entonces, todo lo que salga en Marvel lo veo. O sea, cualquier cosita. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Ya no puedes decir Thor. Porque Thor es de... Porque Kevin ya lo escogió. Aparte, Kevin se parece Thor. No, no lo voy a elegir. Doctor Strange, yo creo. Doctor Strange y Scarlet Witch. Doctor Strange. Doctor Strange. Sí. ¿Por extraño o qué? Pues sí, yo creo. Como que me siento identificado. ¿Qué opinas del multiverso? Está muy interesante. Yo creo que ya que en las siguientes películas que se vaya descubriendo más eso, que se vaya hablando más de eso, pues va a salir como que muchas cosas que nunca estamos acostumbrados a ver en las películas, en ningún tipo de películas. O sea, no solo en Marvel, en ningún tipo de películas. Entonces, creo que va a estar muy interesante, la verdad. Alan, ¿te gustaría ser actor o participar en algún medio de comunicación? Sí, siempre ha sido mi sueño. O sea, siempre yo desde pequeño he querido estar en el medio, así como que, pues de la televisión o de las series, de la actuación, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, siempre me ha gustado mucho. Le tienes una sorpresa, ¿verdad? Sí, hoy tenemos una sorpresa porque te vas a estrenar como conductor de televisión. Ah, como conductor de televisión. Y Kevin va a ser tu co-conductor. Vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiarnos. Ok. Nosotros somos los invitados. Kevin, siéntate por acá. Exactamente. Vamos a cambiar de lugar para que no haya campo. Alan, siéntate por acá. Siéntate. Ahí está. Ustedes, siéntense. Nos van a entrevistar, ¿ok? Ok. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Adelante, mi querido Alan. Es tu oportunidad. Tres, dos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Volvemos aquí a Telates Show con sus conductores favoritos. Kevin Chaurant. Chaurant. Chaurant, perdón. Y Alan Pacheco, su servidor. Y estamos aquí con nuestros invitados especiales, Ceci García y Eduardo Amezcua. Eduardo Amezcua. Gracias. Se llama... Pero me gusta que me digan Lalo. Lalo. Lalo, claro. Con Lalo y Ceci García. Lalo, mi apellido es Quera. Lalo Quera. Refiere a mí como Lalo Quera. Con Lalo Quera. Bueno. ¿Cómo me sienten esta noche? Pero también me puedes llamar René Carreño. ¿Cómo? Perdón. René Carreño. René Carreño. Ok, perdón. O Justin Bieber, si te hace más fácil. El nombre que más me apetezca. Pero bueno, ¿qué tal sienten esta noche, Ceci y René? Él se ha pedido... ¿Cómo me pedimos Ceci? ¿Qué? Va, vádenme. Vádenme, ¿no? Él se ha pedido Hertz. ¿Qué? Él se llama Paco. O sea, preséntame nuevamente. Mi apellido es Hertz y me llamo Paco. Paco Hertz. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Ah, ese sí. Bócase a jalar ustedes dos. Ay. Es show. Va de nuevo, va de nuevo. Es show. Ya, perdón. René y Ceci. René y Ceci. René y Ceci. Bienvenidos, René y Ceci. ¿Cómo se sienten esta noche? Pues bien. Me siento bien. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento nonadado. Anonadado. Anonadado. Oye... Este... Alan, ¿qué opinas del crotolamo? Pues, me parece interesante. No, no sé qué... ¿Qué esperas que responde, René? No, yo no espero nada. Lo que tú quieras. Lo orgánico. Es un término que desconozco. Si no sabes qué es, puedes preguntar. No, no, no te preocupes. Yo lo investigo después. No, no hay necesidad. No hay necesidad. No, ya. Mándenme una pausa. Mándenme una pausa. Bueno, televidentes de esta noche, vamos a pasar a una pausa comercial. Nos vemos en algunos minutos. Kevin, de pocas palabras. Saludos. Gracias, gracias por dejar hablar al amigo Kevin. ¿Qué pasó? Alan, Kevin son los conductores hoy. En este ratito del Telate Show, vamos a una pausa y regresamos con mucho más en vivo aquí en RCG Media. A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. 24-7. Acompaña a Ruz Belcerda. De lunes a viernes, 530 AM. 24-7 Amanecer. Día RCG Media. Septiembre es el mes del testamento y en la notaría 106 te otorgamos el 50% de descuento en tu trámite. Deja tu tranquilidad en nuestras manos. Agenda tu cita al 844-485-3263 o envía un WhatsApp al 844-213-8380 y agenda tu cita. Bolivar José Musa de León, 1447. Notaría 106. 844-485-3263. Así se siente México en la piel. Acompaña al talento de RCG Media y artistas invitados al son del mariachi. El grito de independencia de México. Miércoles 15 de septiembre, 9 de la noche. Vía RCG Media. Este miércoles en buen día. Lo asombroso, tatuajes muy reales. Chisma quiere, chisma le damos en espectáculos del día. Todo esto y más 9.30 de la mañana. Vía... RCG Media. Los esperaban con un número musical más. Aquí están listos ya en Telate Show. ¡Los Harris Norteños Banda! ¡Vamos! 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 Pánsito de lo que le sigue! ¿Puedes hablar tantito alemán? Pues, ¿te puedo decir cómo me llamó? Algunas palabras básicas. Sí, lo básico. Hola, yo soy Alan. Estudio negocios internacionales en la Ciudad del Tecnológico de Monterrey. Tengo 19 años. Y vengo de México y vivo en Monterrey. Pues sí lo dijo fluido, ¿no? Sí, lo dijo fluido. Yo también sé alemán. ¿Ah, sí? ¿Ah, en serio? ¿Sabes cómo se dice suegra? ¿Cómo? ¡Estorbo! ¿Sí se dice así? Sí, claro que se dice así. Esa que no sonríes. ¡Estorbo! Oye, mándale un saludito a la suegra. Es chiste, suegra. Es drummy. Ella sabe qué show. Ya sabe. ¿Qué te va a decir, Ceci? ¿Quién le va a preparar las diaretes a su hijo? Pues yogui, yogui, ya sabe. Todo es show, ya sabe. Es una chiquita. Es que, qué, qué. Es la honra. Oye, entonces, pues, vas a escoger Alemania porque, pues, ya vas un poco más preparado por el alemán. Sí. ¿Ya has hecho TikTok en alemán? No, no me atrevería. O sea, ahorita no. Es una buena idea, ¿no? Pues, sería una buena idea, fíjate. Ahora que lo piensas, sería una buena idea. Porque, ¿quién puede eso? Casi nadie. ¿Qué mexicano tiene ese privilegio? ¿Pocos? Pues, sí, pocos, yo creo. Y ya con tu exposición, pues, estaría padre, ¿no? Sí, lo haría. Una vez que aprenda más alemán, lo intentaría. A ver qué tal, qué tal me sale. Oye, Alan, ¿cómo celebras tus cumpleaños? Depende del año. Yo quiero pensar que cada año es especial en diferente manera. O sea, cuando son los 17, ah, en mi último año antes de los 18. Cuando son los 18, ah, pues, ya son los 18. Cuando es el 19, ah, pues, last in. Cuando son los 20, ah, pues, ya es 20. O sea, entonces, intento como que en cada cumpleaños hacerlo especial de alguna manera. Pero no hago así, como que casi nunca hago algo en grande. Casi siempre es nada más con mis amigos. Tranquilón. Sí, salí a cenar. O en mi casa. O sea, no soy así de los que renta un lugar súper grande. Estaría padre, pero no lo hago. ¿No rentas quintas y todo eso? Casi no. ¿Cuándo cumpliste años? ¿Vanle, perdón? ¿Cuándo cumpliste años? El primero de diciembre. Ah, cumples el primero de diciembre. Sí, cumples 20 el primero de diciembre. Sí, cumplo 20. ¿Y vas a hacer fiesta o no? Pues, algo como se pueda, sí. Pues, que sí, es el segundo piso. Ya debería ser algo especial. Sí, yo creo que, o sea, sí quiero hacer algo especial, pero soy súper malo planeando eventos. Oye, ¿nos vas a invitar? Sí, claro que sí. Sí, están invitadísimos, están muy, muy invitados. Yo soy de carrera larga. Ah, yo también, no te preocupes. ¡Vámonos! Ya vamos a hacer match. ¿Eh? ¿Hacemos match? Fíjate. Muy bien. No, yo no lo voy a llevar. Entonces, el primero de diciembre. Primero de diciembre, correcto. Oye, ¿y pisteas? Pues, pocos. O sea, tomas, 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 perdón. Porque se me quita el barrio. Sí, este es de barrio. Sí, lo entiendo, claro que lo entiendo. Las banqueteras. No, este... ¿Tomas alguna bebida? Muy poquito. O sea, me gusta... ¿Debes alcohol? Sí, pero muy poco. Intento nada más limitarme así como que drinks, un gin tonic, una paloma, pero intento no excederme. Oye, ya en buena onda, ¿conoces el caguamón? ¿Conoces las caguamas? Ah, sí, claro que sí. ¿Se has tomado caguama? ¿Ven que sí es bien fresa? No, sí, fresa. Sí, fresa. Pero fue hace mucho, ¿ok? Y nada, se estaba probando, pero sí, sí, sí lo hice una vez. ¿Y así directo? ¿Conoces los chamorros de Hulk? Ay, ¿los qué? ¿Los chamorros de Hulk? Qué chulada. No, esos no los conozco. No, no es de barrio. ¿Qué son? ¿Es alcohol? No. ¿Conoces los huevitos de toro? No. No, tampoco. ¿Y yo qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿no conoces los huevitos de toro? O sea, me suena, pero no sé qué sea. ¿Son los que tienen atrás los toros? No, no es cierto, no. No, no son los que tienen atrás. No, no son los que tienen atrás. Es una botellita que parece así como que un huevito. Ah, ok, ¿y qué tipo de alcohol es eso? Es cerveza. Ah, ok, cerveza. ¿Conoces como los de tobillo de albañil? ¿No? No. No. Las de manga larga, ¿no? Ah, no. No, no, no. Bueno, ¿qué tomas? ¿Qué tomas? Pues tequila, que siempre tequila o jean. ¿Jean? Oye, ¿y fumas marihuana? No, 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 no. ¿No? ¿Consumas alguna droga? No, tampoco. ¿Algún ajo, LSD o algo? Quisiese, no, 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 ni de chiste, no, 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 no le meto esas cosas. Oye, ¿no conoces el mango kush? No. ¿No? Le falta barrio. Le falta barrio, le falta barrio. Ilumínenme, ¿qué es el mango kush? ¿Conoces el foco? Sí, claro que sí, el foco sí lo conozco. O sea, no lo he visto, pero sé a qué te refieres cuando... Se ve, estás muy flaco. No, es porque me ejercito. Oye, ¿vas al gym? ¿Haces dieta? Sí, voy al gym, intento ir todos los días. Últimamente he estado fallándole un poquito, pero intento ir todos los días. Y dieta también hago, es así, intento cumplirla nada más los fines de semana es cuando me dejo soltar un poco más. Pero sí, entre semana normalmente la cumplo. Oye, ¿tienes algún mejor amigo o alguna mejor amiga con la cual desahogues tus penas? Ahí está, ¿no está viendo? Aquí está. ¿Quién es? Pásale, pásale. Que le pase, que le pase. Ven aquí el micro. Que le pase, que le pase. Aquí tenemos el micro. Tengo otra en Monterrey y esta es la que vino aquí a Saltillo a hacer presencia. Oye, pensé tú con el programa. Pásale. Pásale, pásale, pásale. Acá de este lado. ¿Cómo se llama? Alejandra. 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 Bienvenida, Alejandra. Si quieres, pásate ahí con él. Pásale, Alejandra. Pásate eso. Alejandra, ¿tú nos vas a decir las verdades sobre Alan Pacheco? Yo le voy a decir todo lo que sé. Alan Pacheco ha estado muy ebrio. No puedes decir borracho porque no entiende. Tiene que decir ebrio. Algunas veces. Creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Sí. Eso tiene que decir sí. Sí. Platícame la vez que lo viste muy borracho. Digo, ebrio, para que entiendas. Porque luego no entiende. Yo creo que la vez que más fue en su cumpleaños 18. Pues apenas me estaba volviendo legal. Ajá. Entonces yo creo que era legal. Era legal. ¿Hizo algún ridículo? Como que se emocionó porque ya podía tomar legalmente. ¿Qué ridículo hizo? No, o sea, ridículo ninguno, pero... ¿Vomitó? No, o sea, se fue a dormir de que súper temprano. O sea, en su fiesta se fue a dormir. ¿Fiesta astral? No, nada más me dio sueño muy temprano. Entonces ya 11 y media, 12. Ahora va Alan. Vamos con la pregunta. Respóndeme lo siguiente, Alan. Ok. ¿Tu mejor amiga ha estado... Tu mejor amiga, ella. ¿Ha estado muy ebria? Este, no tanto como otras personas, pero ebria sí. No diría que muy ebria, solo iría ebria. Ahí se rompó. Otra pregunta, Alan, para tu mejor amiga. ¿Tu mejor amiga alguna vez le ha sido infiel a su novio? ¡Ay! No, porque no, tiene novio. ¿Y por qué no? Sí, está bien bonita, está guapísima. Gracias, pero no. Estoy bien así. Sí, ahorita estamos disfrutando la soltería. ¿Qué edad tienes? O sea, sí. ¿Qué edad tienes, Ale? 19, igual que Alan. Cumplimos en el mismo mes, con una semana de diferencia. Yo cumplo el 8 de diciembre. Oye, pues muchas gracias. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa? Vamos. Ahorita regresamos, no le cambie, Eliud. Ahorita regresamos, que Alan Pacheco y su amiga Alejandra continúan con nosotros aquí en el programa. Y por supuesto, los Harvies, Norteño Banda. Una pausa, regresamos con más. La lechuga es una hortaliza muy común en nuestras mesas que se ha cultivado desde hace más de 2.500 años. El cultivo de lechugas se da en 22 estados de la República Mexicana y sus principales productores son Guanajuato, Zacatecas y Puebla. Consumir orgánico no es una tendencia nueva y prueba de ello es la zona chinampera de Xochimilco. En el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, los productores continúan realizando sus cultivos de forma ancestral. Conocimos al señor Andrés Galicia, agricultor experto en lechugas y otras verduras. Mi nombre es Andrés Galicia Hernández, soy agricultor originario del pueblo de San Gregorio, Atlapulco, perteneciente a la alcaldía de Xochimilco. Los tipos de lechuga que nosotros estamos cultivando, entre ellas está la sangría, la romana italiana, la lechuga francesa, el lechuga corazón. En todo el mundo hay distintos tipos de lechuga, pero las que el señor Andrés nos mostró son especiales, ya que son cultivadas por medio de chapín, una técnica manual que data de hace muchos años. Bueno, el proceso de aquí de la cima de lechuga es a través de chapín, hacer el corte del lodo, ya una vez hecho el cuadro, pues agujera y pues para poder repostar las variedades de lechuga. Ya es el proceso de germinación para que nazca la semilla y posteriormente, después de unos 20 días, hacer el trasplante de ya para la siembra. Ya se espera el proceso de darle el mantenimiento, en este caso el proceso de hierve, de riego, y los cuidados que se deben para que, pues, esté listo para ya la cosecha. El proceso de la lechuga es largo, desde colocar la semilla en el almácigo, esperar a que germine para trasplantarla, y después esperar a que crezca para cortarla y posteriormente venderla. Y también quiero agregar que pues nuestro producto pues es artesanal, ¿no? De hecho viene pues de una, ya de algo ancestral que pues se ha ido heredando de generación en generación, y generalmente pues es un producto limpio, sano. Nosotros no trabajamos con agroquímicos, sino hacemos propios preparados para aplicarlo a ellos, porque sabemos que los agroquímicos pues son dañinos para la salud. Bueno, pues yo los invito a que la consuman para que pues vean también, o sea, que no nomás es la romana, la orejona, que es lo más tradicional, lo más popular, ¿no? También hay varias lechugas aquí dentro de nuestra zona, que es la zona chinampea del pueblo, San Gregorio, y pues comprar productos naturales, sanos, en especial lechugas y hortalizas. Promover y consumir alimentos desde su origen es darle valor al trabajo de los agricultores, y con ello fomentar el consumo sostenible. Por su aporte de nutrientes te recomendamos incluir lechuga en tus comidas. Y si tienes un poco de lechuga en el refrigerador, ¡aprovéchala! Transfórmala con esta tecnología doméstica Profeco en una salsa cremosa llamada pesto, y con ella acompaña pastas, arroz o alguna botana. ¡Su sabor te va a encantar! Solo necesitas 40 gramos de lechuga lavada y troceada, un jitomate, 30 gramos de almendra entera, 50 mililitros de aceite de oliva, 200 gramos de requesón, un diente de ajo, 20 gramos de hojas de albahaca fresca, y una cucharadita de sal. Corta el jitomate en 4 trozos y ponlo en la licuadora. Añade la lechuga, el diente de ajo, las hojas de albahaca y el aceite de oliva. Muele por 5 segundos. Ahora con una espátula regresa al fondo lo que se ha quedado en las paredes del vaso. Agrega las almendras y muele nuevamente por otros 5 segundos más. De nuevo baja con la espátula lo que se haya pegado. Por último añade el requesón y la sal. Muele nuevamente por 5 segundos o hasta obtener la consistencia deseada. ¡Listo! Lo puedes llevar a la mesa en un bol o conservarlo en un recipiente con tapa dentro del refrigerador. Económica, sabrosa y nutritiva. Así es la lechuga. Transforma con sabiduría ingredientes sencillos, llena tu mesa de bienestar y cuida tu economía. Consume lechuga esta temporada. Consume informado. Come saludable. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Procuraduría Federal del Consumidor. No podían faltar en el último bloque. Queremos escucharlos otra vez. ¡Ánimo muchachos! ¡Éxito! ¡Los Harris Norteño Banda! ¡Gracias! 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 Tipo expresar más tus sentimientos, o sea, como que antes siento que los papás te decían de que no llores o de que no hagas berrinche o así, y ahorita es como que más normalizado de que tú te expreses. Más consentidores, dices. Ajá. ¿Y tú crees que eso está bien? Pues, en unos aspectos sí. ¿Tú te consideras de cristal? No. No. ¿Qué le ofende a Ale? ¿Qué te ofende? O sea, pues, no sé. ¿Toleras todo o eres intolerante, de plano? No, pues, según yo sí tolero muchas cosas. O sea, hay veces que obviamente, tipo, si me faltan respeto o así, pues sí, es como que, pues, no. Pero normalmente, pues, sí, soy muy tolerante. ¿Qué opinas del shitposting? ¿Del qué? El shitposting es como tipo memes, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Shitposting? Ella casi no ve eso, pero a mí me encantan. Yo siempre le mando a ella, por ejemplo. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? A mí me da mucha risa, la verdad. O sea, yo creo que es como que una manera, pues, de entretenimiento también. Y hay muchas personas que les da mucha risa. Obviamente, mientras no sea ofensivo. Pero no denuncias la página, no lo haces. No, sí, es shitposting, no lo denuncia. Pero memes de qué burlándose o como... O sea, mientras no sea ofensivo, tipo memes de la Orizaba o así, de los que te mando. Ah, ya, 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 ya. Sí, ¿no? De ese estilo, como que memes así, random. Ok. Ok, entonces no le sabes al chipotle. Sí, no, sí. ¿Sí? Sí, no, sí. Sí, no, sí. Y tú, si no contestaste, ¿qué opinas de la generación cristal? Sí, ¿tú qué opinas? Ah, este, pues, también creo, casi igual que Ale, creo que en este momento no es que tanto que sean de cristal, sino que, pues, sí estamos, creo, que en mi generación en general, como que empezando a levantar un poco más la voz ante ciertas problemáticas que tal vez antes no se hablaban tanto. Digo, digo, yo personalmente no me considero vocero de la generación Z, pero me alegra que haya personas que sí estén levantando la voz y que sí estén haciendo, pues, su ruido para hacerse escuchadas. Excelente. Aran, ¿algo más que quieran agregar? También sus redes sociales, ¿dónde los pueden...? Recuérdanos tu TikTok para que la gente que está viendo en este momento vaya a TikTok y vive a tu canal. Claro que sí, para las personas que no han visto mi TikTok es alampacheco08, como se muestra en la pantalla, y la otra red social que uso mucho también es Instagram, guión bajo, alampacheco. También tengo una segunda cuenta de TikTok que estoy guardando para, en caso de que me quiten la primera, que es alampacheco.2. Sí, es un arrespaldo, alampacheco.2, también me pueden encontrar ahí. Ahí también subo videos ocasionalmente, es más que nada como que videos random, se podría decir que shitposting también. O sea, videos más random, no tanto de imitaciones, pero si me llegan a quitar la cuenta principal, pues sí voy a usar esa como que la oficial. Es bueno tener siempre un respaldo, ¿no? Sí, un respaldo, un respaldo. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias, Ale, por también estar con nosotros. Y bueno, pues esperemos que te vaya muy bien, hay que seguirle, ¿tienes alguna meta de seguidores para terminar este año? ¿O no? Pues quisiera llegar a los 800.000, pero yo la verdad, hasta donde llegue, sabiendo que lo que hago le gusta a la gente, por mí está bien así. Ahorita te voy a seguir. Muchas gracias. Señores, nos despedimos. Muchas gracias a nuestros invitados, hoy se termina TELATE SHOW, les esperamos en el próximo con más diversión y entretenimiento. Soy Eliud Padilla, gracias, buenas noches, no se olviden de tener dulces sueños. Plaza Sendero Sur, presentó. Digital, digital, 106.5, más POP, presentó. RCG Media presentó. RCG Media. Mega Aula Vitromex, el estilo, el buen gusto y la calidad, hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio.